Akuma, comparado con los demás, era como un dios de la guerra. todo imponente para la pelea es esa Akuma pero es totalmente un joven es realmente un rey celestial de rango 9 inclusive escuché que puede usar la fuerza de un emperador celestial de rango 1 eso es imposible además se dice que su poder de pelea le alcanza para pelear contra emperadores del cielo rango 3 y aún así no son rivales para él tonterías entonces tú eres ese tal Akuma de hecho lo soy cuál es el problema un frío muy escalofriante salió del cuerpo de Akuma éste ponía a temblar a todos los presentes incluso el ki de chaos empezó a descender rápidamente era verdad ese sujeto es sumamente poderoso su ki es demasiado agresivo y fuerte yo 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 solamente quería saber quién eras sólo eso qué pasó dónde quedó la valentía de chaos porque no hace nada entonces déjame preguntarte alguna vez la gente de mi mundo te ha ofendido no no para nada en ese caso porque estás molestando y aterrorizando a la gente de mi planeta porque lo haces arrodillar acaso te crees un dios y un solo golpe Akuma derribó a aquel sujeto éste barrió el terreno por decenas de metros rayos será mala idea enfrentarse a ese cultivador es demasiado fuerte para molestarle se lo dijimos no debió meterse con él está perdido estoy harto de la injusticia de donde vengo todo se elige por el orden la cooperación la amistad la lealtad pero ustedes sólo buscan un fin común ser los más fuertes sin importarles nada acaso quiere morir todos ese día hubo un gran silencio entre todos jamás imaginaron que Akuma sería una persona que peleara por el orden y la justicia de los más indefensos incluso lo que vinieron con chaos no hicieron nada larguense entrenar si no quiere que a todos les dé una paliza ahora todos los guerreros que estaban ahí se estaban yendo rápidamente sabían que no podrían hacer nada ante Akuma amigo Akuma gracias por ayudarnos no quería que te ofendieran pero no pude hacer nada ahora que eres discípulo número uno querían venir a verte y pelear contigo pero se dieron cuenta de que no pueden pierde cuidado ya debes de saber que odio a las personas que abusan de los demás las demás personas del mundo de Akuma también le agradecieron estaban muy felices de que un guerrero de su mundo estuviera con ellos a partir de ese día serás el más respetado de este lugar nadie se meterá contigo después de unas horas el director y su director estaban hablando entonces ellos están por venir pero se supone que éramos amigos sí pero descubrí que la secta del trueno envió a sus mejores guerreros porque ellos también quieren entrar al río inmortal usted cree que esas fueron sus intenciones desde un principio sí ya que esa secta también prepara guerreros formidables para entrar al bosque principal de Xi'an y no me sorprendería que pusieran la excusa de venir a entrenar hay que tener preparados a todos los discípulos sí señor me encargaré de aquello aunque ese Akuma ha logrado la unión y pacificación de los alumnos todos entrenan al máximo como si fueran una familia ese chico está preparado para ser un líder eso me di cuenta el primer día que lo vi al rato en la mansión donde se alojaba Akuma dos mujeres aparecieron joven Akuma por favor necesitamos hablar con usted podríamos hacerlo en su mansión ellas también entrenan en el bosque 4 que querrán este día que es lo que desean pueden bajar y conversemos aquí mismo no tienen por qué ingresar a mi lugar de descanso usted sabe que la apertura del río inmortal está próxima para abrirse no es así hoy los cultivadores de la secta del trueno han llegado aquí y han dicho que quieren ir a ese lugar junto con nosotros el director nos dijo que lo recibiéramos por él ya que tenía unos asuntos con el director de castigo pero ellos preguntaron dónde estaba la gente de la secta gong y al enterarse que habían sido expulsados empezaron a pelearse con los más fuertes de nuestro bosque pero todos ellos han sido derrotados esa gente todos ellos son reyes celestiales de rango 9 por eso le pedimos por favor que vaya y calme esas personas el orgullo de nuestro clan está en juego si ellos acaban con todos los alumnos aquí todo estará perdido a coma estaba muy serio se puso de pie parece que los problemas van y me siguen vaya donde vaya igual que mi dimensión de eso no hay duda pero vamos a este cargo de una vez la verdadera prueba estará para ingresar al bosque sean principal así es lady esa será la prueba de fuego poco de una vez al cabo de unos minutos llegaron a la zona estaba semi destruida lo que antes había sido una bella zona una bella zona de palacios lucía horrible igualmente varios discípulos estaban inconscientes en el suelo incluso chaos de rango 9 ha sido derrotado y está totalmente asustado esto es terrible oye residente porque haces esto te recibimos con alegría y ahora has insultado a nuestro director incluso estás destruyendo todo a tu paso insultar pero no lo hice solo dije que fue una mala decisión del director haber expulsado a los demás se ha hecho débil y frío todos saben que los discípulos más fuertes son los de la secta gong la mayoría sabía que eso era verdad lo que decía aquel sujeto estaba en lo cierto la secta gong siempre sacaban los genios más sobresalientes para mandarlos al bosque sean principal y agradezcan que no los mate porque tiene suerte ya que mi secta trueno tiene un acuerdo con este bosque sean del sur pero todos ustedes son inútiles solo aplique la mínima fuerza contra todos ustedes debiluchos si se supone que somos amigos porque atacas a las personas de nuestra secta no crees que estás diciendo solo incoherencias si crees que es un error lo que estoy diciendo que alguien me lo haga saber incluso me arrodillaré si es que tiene la razón jajajaja que gran discurso de un fanfarrón que habla de justicia mientras atormenta a los demás en ese momento llegó a akuma con lifen los demás a ver akuma mostraron su rostro de felicidad incluso chaos quien tuvo rencor de akuma se le veía feliz así que esas dos chicas que dejé ir se fueron a pedir refuerzos y lo peor que trajeron un sujeto con cola jajajaja dijiste es que si alguien usaba la fuerza para que admitiera este error te ibas a rodear no es así así es yo dije eso no es que te desprecie pero tu cultivo de rey celeste al rango 9 es mejor que regreses por donde viniste incluso si me dejo golpear por ti no me harás ningún daño derrotarte no es mi problema el problema es que no podré dejarte lisiado por todo lo que has hecho dejarme lisiado jajajaja escuché bien tu clan bosque sean del sur es inferior a mi secta bien si tienes coraje porque seguir destruyendo mi hogar vamos al cielo ahí podremos pelear sin problemas akuma y accidente salieron volando al cielo donde podrían enfrentarse sin destruir nada más solo sé que estás buscando tu muerte no te quejes si el lisiado eres tú los demás guerreros de la secta toreno se sentaron esperando confiados en la batalla del más fuerte de ellos mientras los rostros de los discípulos del bosque sean estaban más que ansiosos quieres comenzar ya o quieres que yo empiece esto y lo acabé en un segundo vamos que esperas acaso estás sudando triste infeliz luz el trueno un ataque similar a 10 veces la velocidad de la luz cayó sobre akuma esto lo hizo retroceder varios pasos incluso su cuerpo fue envuelto en fuertes truenos jajaja ese sujeto nunca tuvo posibilidades contra el residente por bocón ahora le harán morder el piso jajaja solo con eso ya no puedes moverte ni siquiera usa el 50 por ciento de mi poder solo que la velocidad con lo que hice te dejó medio muerto jajaja eres rápido pero tu ataque me hizo cosquillas esa es la fuente de tu poder hacer reír a la gente pero como pudo soportar el ataque del residente como si nada incluso se está riendo jajaja a ver si te ríes más con esto del cielo cayó una lluvia y esta era de truenos truenos carne sí una lluvia de truenos caía esto fácilmente podían hacer miles de grietas en la tierra pero como se mantenía firme no eres más que basura porque se muestran como fuertes cuando solamente son unos idiotas no necesito una técnica para ti solamente el poder de mi ser el gran poder de aquí de akuma fue suficiente para desaparecer todo el poder del residente ante la mirada de todos quiere eso no puede ser verdad nunca hubo un guerrero poderoso en el bosque sean del sur akuma se lanzó hacia el residente mientras nacía los cielos temblaron por el poder de su ki golpe riu sei un solo golpe tan potente a pesar de que el residente se había cubierto lo sacó volando miles de metros atrás como apareció encima del residente y éste con un potente golpe con sus brazos mandó residente a estrellarse en el terreno y su caer el residente no puede ser posible en ese momento residente se puso de pie su ki se había expandido más de lo normal el cual pudo ser sentido por todos residente era un emperador del cielo rango 1 así que no pudiste ocultarlo más no es así tu verdadero poder no es el de un rey celestial del rango 9 eres un emperador del cielo rango 1 solamente fingías o acaso eres un idiota que emperador del cielo con razón era tan poderoso no pudimos vencerle bastardo este es tu fin residente se movió con el pensamiento y estaba enfrente de akuma lanzó un potente puño su fin era acabar y destrozar la cara de akuma pero un sonido explosivo detuvo el puño de residente lo detuvo solo con la palma de su mano increíble que pasó lo que ibas a rajarme la cara porque siento que eres una basura inmunda la patada truena rápidamente rompió el brazo de residente quien un grito de profundo dolor ante esto pero a todo esto akuma concentró un pequeño poder en la punta de su dedo apuntando residente no necesito golpearte con mis máximas fuerzas a esta nueva técnica lo llamaré gatillo eléctrico aquel poder salió del dedo de akuma era con un disparo de gran fuerza el cual resultó en una explosión moderada la cual derrotó por completo a residente venció a residente es ilógico era un emperador rango 1 no podemos irnos así nada más todo el lugar comenzó a temblar con un fuerte terremoto esto hizo dudar a todos en atacar a akuma estaban petrificados se detuvieron y no atacaron el grito de akuma logró hacer temblar a todos pero no fue solamente eso tiene un ki muy poderoso su fuerza se siente a miles de kilómetros no podremos hacer nada contra él es inútil intentarlo pero de dónde salió ese sujeto él no sólo lo derrotó también ha puesto en ridículo esos cultivadores del clan del trueno akuma ya detente en ese momento llegaron los encargados del bosque del sean del sur junto con el director del clan del trueno entre ellos el director y los demás pero qué es esto porque mis discípulos están todos asustados residente pero reactivación de cultivo sellado esa persona empezó a recuperar residente con su poder curándolo poco a poco ya que sentía que hasta había sido casi destruido señor ese sujeto nos atacó e incluso nos amenazó todos él fue quien dejó así a nuestro compañero residente silencio no quiere escuchar a nadie hablar los miembros del clan del trueno se quedaron callados en ese momento sin saber qué decir y muy asombrados te pido unas disculpas topo no enseña a mis discípulos a pedir las cosas por favor no te preocupes ellos son jóvenes y siempre estarán en desacuerdo una pelea no es una gran cosa a pesar de que han destruido bastante también después de años que vienen aquí así que son nuestros invitados todos los discípulos vuelvan a reconstruir todo lo destruido es una orden pasaron horas en donde las dos sectas se sentaron a comer aunque había varias caras heridas de parte del clan del trueno que miraban a kuma si ese muchacho llamado kuma en realidad hubiera querido acabar con todos mis discípulos lo hubiera podido haber hecho es algo que no puedo aceptar además me dijeron que el cultivo ese chico puede pelear hasta con sujetos de rango 3 de emperador del cielo él puede ser clasificado como un genio extraordinario es cierto que la secta aún fue expulsado por tener problemas con ese chico no podemos permitir que un sujeto así siga con vida si no lo hacemos en un futuro puede atacar nuestra secta sí señor tiene razón es su director usted debería sacrificar ese chico además además somos en conjunto más poderosos que la gente de esta secta lo que ustedes dicen es algo ilógico como podríamos enfrentar a un medio faraón inmortal que medio faraón inmortal pero quien no me diga que el director de este lugar lo es imposible una existencia como esa en este lugar el director de la secta del trueno mencionó al director topo y aclaró que él era un medio faraón inmortal esa era la razón por la cual se mantenía sereno ese es un rango al cual he tratado de acceder por años pero no he podido lograrlo si ofendemos a topo fácilmente fácilmente nos puede borrar de la historia a toda la secta entonces este lugar está liderado por un medio faraón inmortal si no fuera de esa forma hace rato los hubiera exterminado a todos sus sectas de aquí pero por el momento estamos indefensos entonces qué podemos hacer señor incluso ese genio llamado kuma también podrá aumentar su poder aquí solamente nos queda ser amigos de ellos cooperar no hay de otra luego de varios días ambas sectas partieron al río inmortal esto demoraría unas horas la coma se encontraba sentado meditando en ese entonces joven akuma sabes los orígenes del río inmortal eres tú no no sé de qué se trata si sabes algo puedes explicármelo antes que nada mi nombre es mireia ese río es de épocas ancestrales es un lugar cuidado por los cielos hay tres estanques y son custodiados por seres muy poderosos incluso pueden ingresar con armamentos reales nada más seres poderosos y no se puede ingresar con armamentos reales porque incluso un emperador del cielo no puede entrar con aquellas armas y el ingreso no es para todos es por eso que se abre una vez al año y esos seres sólo tienen armamentos reales de alta calidad pero hacer eso es pagar un alto precio para aquellas armas que nos ayudan y quiénes son esos seres poderosos son una especie de humanoides ellos son de la era antigua de hace más de 10 mil años ellos controlan esos estanques todas las potencias quieren ingresar esos estanques entrenar en verdad son tan poderosos esos seres pero porque son tan estrictos eso fue por el faraón inmortal más poderoso fue el único gran emperador de este mundo gran faraón inmortal pero quién fue él fue el único faraón inmortal que superó a todos él intervino para que esos seres poderosos dejaran abiertos los estanques inmortales incluso derrotó al más poderoso de todos esos seres los pudo vencer increíble entonces de seguro le dieron el mando a ese faraón inmortal de todos los estanques así es por eso una vez al año se abren todos esos estanques inmortales de seguro te preguntarás si ese gran emperador estará vivo si así es él está vivo ya murió del mundo en que vengo una maestra llamada lady paloma tenía más de mil años de vida a pesar de cuán poderosos sean los emperadores inmortales ellos no pueden vivir por más de mil años aparte hace diez mil años apareció un demonio muy aterrador poseía un poder descomunal se decía el dios de la lava un mundo negro y horrible era del color negro y muy horrible un demonio de lava y de dónde salió esa cosa dijo que había roto sus ataduras y vino a este mundo a esclavizar a todos y terminó provocando una gran catástrofe en este mundo divino de los cultivadores todos los emperadores del cielo fueron asesinados pero apareció él y ambos desaparecieron también me pueden decir cuál fue el nombre de ese gran personaje si estás tan interesado te lo diré él se hacía llamar lord cronos lo sabía es quien se me presentó en la cueva del ave fénix entonces él sigue con vida y con apariencia joven pero si él sigue vivo entonces ese ser demoníaco también lo está lo más probable es que ese sujeto fuera del exterior de este mundo algo muy parecido a lo que te dijo ese guardián de la tumba de tu familia tienes razón lady eso debe de ser pero no puedo mencionar esto a nadie no me creerían y no tengo por qué decirlo tampoco luego de unas horas llegaron a ese lugar pero también habían miles de miles de guerreros listos para ingresar cerca de 30 mil a 50 mil de ellos guau porque tantas personas 40 mil 50 mil eso quiere decir que esos seres se apropian de 30 mil armamentos reales como puede ser posible cómo pueden hacer eso y dejar esos armamentos reales los cuales son tan poderosos así es es catastrófico si ellos inició una guerra podrían conquistar todo este mundo pero qué cosa es esa niebla los demás ancianos se impresionaron al ver que akuma pudo ver aquella niebla que estaba tan pero tan lejos y oculta muy bien amigo kuma ese lugar es llamado la espada inmortal de la era antigua espada inmortal de la era antigua de qué se trata señor se dice quien logre ingresar esa zona logrará desencadenar un gran rayo brillante casi nadie ha podido lograrlo el color del rayo dependerá si es un humanoide si es una bestia o un humano entonces en ese lugar la energía es demasiado pesada para que alguien pueda entrar y que sólo personas extraordinarias puedan llegar a ese sitio joven akuma acaso estás pensando ingresar ese lugar sólo los seres humanoides han sido los únicos que han podido activar la espada inmortal pero porque no podría yo hacerlo muchos han perdido la vida por tratar de ingresar a ese sitio incluso genios poderosos no pudieron incluso le dicen a ese lugar el gran cementerio de los genios solo sé que si logro ingresar ese sitio entrenaré en ese lugar las personas que escucharon sólo veían asombrado la respuesta de akuma quedando muy pero muy impresionados al bajar ese lugar estaba la secta gong y muchos más incluso el líder de una secta poderosa llamada clan pitón bienvenidos sean todos ustedes muchos años sin vernos sin embargo quería preguntarte algo director del bosque del sur del sean dígame director pitón que es lo que desea saber alguna vez usted se ha sentido humillado señor por favor mira sus palabras está hablando con nuestro director quien te dijo que podrías interrumpir estoy hablando con el jefe de ustedes señor pitón todos somos discípulos de la montaña sean principal por favor no sea excesivo con sus palabras ustedes cooperaban que pasó porque ahora están solos seguro los del bosque del sur de sean se cansaron de ser sus perros falderos aquel personaje se burlaba de ambos planes no medía sus intenciones ni sus palabras que entiendo porque es así de gocéntrico usted me dijo que ellos se habían aliado con el monasterio de aldevarán no es así ellos son una gran potencia de primer grado en la montaña sean así es es la verdadera razón por la cual él se cree invencible pero no debemos tomar la importancia oye viejo has vivido tanto tiempo para nada como puedes hablar tonterías como un pedo tantos años y quedaste como un perro rabioso en ese momento akuma había abierto la boca esto dejó conmocionado a todos nadie esperó que eligiera esas palabras nunca nadie había ofendido al líder pitón pero qué muchacho tan arrogante poder emperador del cielo rango 9 el líder pitón se las no contra kuma en un solo pensamiento ya estaba enfrente de él extendió su mano para tomar del cuello kuma tiene un poder del noveno rango del emperador maldición puño subirse de que surgió un huracán de poder inmenso el cual envolvió pitón esto lo hizo dar miles de vueltas en aquel huracán de poder arrojándole violentamente contra el terreno pero ese no fue mi puño que fue lo que causó aquello era obvio no pueden ganarle fue aquel viejo quien intervino ese quien le dices director no el líder pitón es en el suelo ha quedado muy mal miren cómo estaba miles de personas quedaron impresionadas con el poder que lograron sentir como de un colosal titán se tratara si te atreves a tocar a ese discípulo de nuevo te aplastaré la cabeza lo has entendido ese ki es algo con el cual no lo reconozco de que se trata ese poder ese es si es el ki de un faraón inmortal ese hombre se convirtió en un faraón inmortal es imposible todos somos pertenecientes al bosque principal de sean porque quieren ofender a mi reino eso sí lo entendí es por eso que no ofenderíamos al bosque sion del sur las miles de decenas de guerreros estaban asustados con el poder del director la mayoría no sabía si los exterminaría a todos o lo dejaría con vida incluso algunos suplicaban date cuenta que la gente que te acompaña no son más que cobardes luego de unos minutos un barco invenso descendió del cielo éste tenía las banderas del monasterio aldebarán ellos eran aliados de la secta pitón ellos han llegado creo que ahora sí tendremos problemas son mucho más fuerte que nosotros incluso ellos tienen a dos medios faraones inmortales y sus cultivadores son emperadores del cielo son muchos hay una gran diferencia esas personas tenían cara de desagrado se notaba el enojo en sus rostros la gente del clan pitón y demás se arrodillaron como lamesuelas ante la llegada de estos poderosos jefe del clan pitón que fue lo que ha pasado como surgieron tus heridas fui a saludar a la gente del bosque del sur y uno de sus discípulos me insultó señor quise llamarle la atención y el lastimado seriamente y me humilló frente a todos lo que dice ese viejo es falso él fue quien empezó todo eso de los insultos maldita sea los dos personajes dirigieron su mirada hacia el director del bosque del sur sus ojos brillaron cuando sintieron que el poder de topo era el de un medio faraón inmortal felicitaciones señor topo por convertirse en un faraón inmortal director topo aunque no somos del mismo reino quiero saber qué clase de problemas tienes contra estos directores usted sabe que no debemos dañar la amistad entre nosotros creo que ustedes ya conocen ese personaje llamado pitón si él no hubiera sido tan ofensivo con sus palabras mi discípulo no lo hubiera insultado si ellos se arrodillaron fue por voluntad propia en ese momento un cultivador rango 1 emperador del cielo salió enfrente diciendo eso es verdad señor aquí el director nos insultó a todos nos humilló con sus palabras el director topo aguantó demasiado sus insultos incluso quiso matar a uno de los nuestros aquí el joven decidido no retrocedió en su palabra se notaba la determinación en sus ojos incluso los más discípulos comenzaron a gritar se formó un gran alboroto bueno bueno parece que has quedado al descubierto líder pitón porque nos has mentido tienes algo más que decir sólo dicen tonterías me quieren avergonzar señor ese desgraciado está entrando en pánico sus mentiras no podrán estar siempre nosotros ya no apoyaremos a tu gente eres una desgracia tú y todo tu clan deben irse ahora larguense son una vergüenza para mis ojos señor por favor perdónenos no fue nuestra intención se lo ruego vendaval cláustico una depresión inversa increíblemente de la tierra empezó a salir un increíble tornado el cual levantó a todos los discípulos del clan pitón y su líder el poder fue tan inmenso que se llevó a todos ellos como si se tratara de un montón de hojas del viento miles de ellos fueron expulsados increíble los expulso miles de kilómetros incluso ya no se les puede ver qué tal poder tienen los faraones inmortales esto es extraño porque quisieran ayudar a todos estos tipos del monasterio el de barán director topo puede decirme quién fue el discípulo que insultó al líder pitón yo akuma fui quien me puso enfrente de aquel director les presento mis respetos a ustedes koku akuma capítulo 98 no se pierdan el capítulo 99 la próxima semana koku lmas prodicas y te saluda en este día un fuerte abrazo